El pelo pa' muño, 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 muño. El pelo pa' muño. Repito la ignoración. GAD Sport, el punto deportivo. Distribuidores de exclusivos de patines de un hilo. Ya les revuelta a Skinny Studios. Y tenemos una promoción ahí en GAD Sport. Tenemos el kit de uneras, goberas, antitracturantes para niños. 30 pesitos por hoy. El GAD Sport, el fondo de ahí. La parte del orden agrado. Canarian al frente. Vidente, pelo para el patinaje. Esta mañana, los realizamos con los cerdos de Patina. Vamos a traer el escenario de la comida. Bueno, con el apoyo, con el trabajo. Monta Mía, Monta Mía.